En España, después de segundas elecciones, todavía no se ha podido formar gobierno y todo esto a pesar de que el Partido Popular obtuvo la mayoría. El siguiente informe de la agencia Reuters aborda este tema. Albert Rivera lanza un mensaje desde el país a sus compatriotas socialistas. Urge un gobierno, urgen reformas, urge acción, dice. Apela Rivera al sentido de Estado de Pedro Sánchez afirmando que en política a veces toca escoger entre la solución mala y la menos mala y busca la complicidad del líder del PSOE para que permita con su abstención el arranque de la legislatura y así desde la oposición poder exigir al gobierno del PP las reformas, la regeneración y el control a la corrupción. Aquí básicamente uno puede elegir entre dos cosas, formar parte de la solución, es decir, remancarse y currar, o formar parte del problema que es quedarse pasivo y criticar. Creen en Ciudadanos que junto al PSOE podrían hacer valer las 200 medidas que pactaron cuando Sánchez intentaba formar gobierno. Ahora entienden que es el momento de caminar junto a Rajoy, siempre que el comité ejecutivo del PP, que se reúne el miércoles, acepte sus condiciones. Lo peor es que no se pueda formar gobierno y que tengamos que ir a unas terceras elecciones a final de diciembre porque retrasaríamos todo, nuestro crédito exterior se vería muy dañado, no podríamos aprobar los presupuestos generales del Estado. El tiempo apremia, pero los líderes descansan. A algunos no los vemos desde hace días.